Bueno, pues el gol es un corner votado por Toni. Yo consigo deshacerme del rival y consigo hacer un buen ramate de cabeza con mucha fuerza. Es muy importante para mí el marcar un gol otra temporada más, volver también a la senda del gol, que también siempre es necesario para el delantero. Y bueno, creo que también en el momento del partido y también el partido que es importante para nosotros, el volver también a la victoria y fuera de casa en un campo como es el Elidoro Rodríguez. Así que eso, la celebración es para mi novia y siempre para toda mi familia que me sigue. La verdad es que tengo mucha suerte con mi familia, mis padres, mi hermano, mis abuelos, mis tíos. La verdad es que es un lujo y siempre todos los goles me gusta dedicárselos a ellos. Ya son 20 goles con la camista del Real Zaragoza, cifra bonita, ¿verdad? Sí, sí, desde luego que 20 goles es llegar a una cifra ya importante y bueno, desde luego que quiero seguir a por más.